El punto de mira sigue siendo el Congreso, en él se debaten los presupuestos y hasta aquí, al menos hasta las vallas que lo rodean, quieren llevar su protesta. Ya que no pueden acercarse al Parlamento, la intención es empapelarlo con propuestas alternativas a los recortes y a unas cuentas públicas que consideran injustas. Sobre todo el objetivo es eso, empezar a hacer cosas constructivas, que no solo que el sistema que nos perjudica se caiga o no se caiga abajo, sino que hay que crear alternativas. Tenemos que realmente decir a la gente qué es lo que queremos, porque decir lo que no queremos ya lo saben. Vamos a aguantarnos con otro golpe a la ciudadanía y ese golpe se va a estar fraguando en estos momentos en el Congreso de los Diputados. La presencia policial vuelve a ser más que evidente, blindan el Congreso ante un número de manifestantes sensiblemente menor al de otras convocatorias. Pero no decaen en su ánimo, siguen celebrando asambleas y aseguran que volverán las veces que haga falta. Me parece razón suficiente para estar en la calle exigiendo, luchando y pataleando todo lo que podamos. Y eso que no lo han tenido nada fácil. Desde primera hora de la tarde la policía ha querido tener todo bajo control. El Congreso...